Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te parece del otro canal? Acá en América La conducción de Flor Peña En el cantando ¿Vas a hacer opinar de todas las conductoras de la televisión argentina? No, me encanta, no El programa es que vos casi que conducís el cantando Que vas a ver qué te pareció No lo vi tampoco Porque, bueno, no vi programas enteros La vi a Flor, me parece O sea, magnética en todo lo que hace Puede hacer lo que quiera Bueno, cantar, actuar Es un excelente comediante Conductora también Es un formato que va Va para adelante Está bastante picante igual Según los recortes que vi o no Está picante ¿Vos hubieras podido llevar ese Como por ese lado la conducción? No No hubiese podido Y por eso creo que No me hubiese sentido cómoda Y lo pude ver como de antemano Que no me siento cómoda Lo hice, bueno, mucho tiempo En este es el show Que no era yo Igualmente era con José Sí, José más o menos Pero no estoy en este momento De mi vida Me haría mal energéticamente Y me consumiría como mucho Porque me hace mal De verdad No tengo la cintura para pelear No tengo la cintura para contestar No estaría rápida para generar algo Es como que siento que Flor está perfecta Lo que hace Está buenísimo Es un formato que ya está reprobado La gente me divierte Bueno, está bueno No, y ni te pregunto si harías un reemplazo En el cantando Porque están reemplazando Porque ya me dijiste que no Por la exposición Hoy por hoy no, no creo Pero porque no me podría bancar sola Cintura mediática de que me vengan a barriar o decir algo Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego